Estamos muy bien, sabíamos que iba a ser un partido igual, difícil, que ellos venían a buscar todo, afortunadamente el equipo fue certero en la primera oportunidad que tuvo con Creta y después se trató de manejar el partido de la mejor forma, descuidos errores que hacen que ellos conviertan su gol, pero después el equipo se asentó, manejó el juego, tuvimos llegadas, obviamente ellos salían a morirse en la raya, es normal, está para la semifinal, porque ya estamos ahí, no podemos pensar en algo que todavía no tenemos, vamos a pensar que vamos a la semifinal y vamos a prepararnos bien para los siguientes partidos. Pues el que lo diga, que venga y que lo diga aquí, porque me parece que nosotros no fuimos los que hicimos que se pelearan con el árbitro, sabemos que afortunadamente el equipo se concentró porque también recibimos algunas patadas que obviamente les pedí que no las reclamaran, que no se metieran, que se concentraran en el partido, después obviamente ellos venían con esa idea de tratar de sacar el resultado, pero si se engancharon con el árbitro ya no es cosa nuestra, es tratar de hacer lo mejor en este partido, porque en el otro como lo dije, por ahí ya después la repetición y todo, pues sí, el primer penal que nos marcan a favor por ahí no es, pero pues hubo superioridad, tampoco es que fue un solo penal o que fue ganamos 1-0 por ese penal, ganamos 4-1 en un segundo, entonces me parece que no pasa por ahí, y si hoy tendrían que preguntar al árbitro por qué he hecho a los jugadores de Pumas, digo algo han de haber dicho, porque la de Castillo es muy obvia, estaba molestado y se gana la segunda amarilla, aunque fue de roja directo, porque le ponen una plancha en el cuello a Edson, entonces son circunstancias de juego, como nos ha pasado a nosotros en el torneo, pero bueno, nosotros aprovechamos la superioridad en América y manejamos mejor la pelota.